Y bueno, si te mandé foto desnuda y la quieres publicar, hazlo mi amor, no te preocupes por eso, a mi no me molesta, igual ya no tengo novio, igual a otros chavos sí les han enviado muchas fotos desnudas y todas las cosas, o sea que... O sea que, eso no me preocupa porque igual tengo una página en la que publico fotos desnudas, así que neta, me vas a hacer un favor, a mi no me molesta eso. Súbela, yo subo las tuyas, subo todas tus conversaciones y se las mando a tu novia, bueno incluso ya las tengo en proceso para mirárselas a tu novia, que tanto amas, a mi no me perjudicas, créeme, no me perjudicas en nada. No eres el primero que lo va a hacer, créemelo, no vas a ser el primero.